¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por qué? Cuando no sabe dónde está y lo único que queda es pedalear a ver dónde sale este camino. Estoy recontra perdido, no sé dónde estoy. Pero bueno, voy a seguir a ver qué onda. Haciendo un poco de barro. No sé a qué hora voy a salir de acá. Bueno, como quien dice se ve la luz al final del túnel. Ya mejoró el camino, vamos a ver cómo está adelante y a dónde salgo. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, salí a una ruta. Calculo que estoy como a 20, 30 kilómetros de mi casa. El camino este me sacó lejísimo. Espero poder llegar. Bueno, ahí vamos volviendo con paciencia. Tranquilo, ya vamos a llegar. La bicicleta es un moño de barro por todos lados. Bueno, seguimos el camino. Estamos llegando. Ya estamos llegando a casita. Estaremos a 10 kilómetros más o menos. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Llegamos. Casa. ¡Gracias!